Hola chicos, estamos de nuevo aquí con un juego bastante conocido, no conocido pero que ya conocen en el canal, hicimos un directo, fue uno de los directos más recientes, creo que fue el último directo y anteriormente nos quedamos en unos túneles, yo continúo un poco pero no continúe con la historia, estamos en los túneles todavía ok, ya mismo yo hago eso, la primera cosa es que no he seguido en la historia así que no avance de nada para dejarlo todo así en suspenso y experimentarlo con ustedes ya que eso es lo que queremos hacer, así que aquí yo corto a lo que esto carga porque esto puede tardar un poco con lo que estoy viendo y la anterior partida tardó un montón, así que nos vemos cuando esto cargue y bueno aquí estamos de vuelta, ahora vamos a continuar con la historia, la principal historia y vamos a empezar con, eh, eh, cyber driver, track mission, y hay que ver el de la película, que sea esto, uff, ok ven y continuamos, eh, puedo parar el carro ya o no, 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 ok, bajamos este carro, y creo que encontré dinero, vamos primero a coger el momento, está bien, pero no vamos a probar mucho ya que esto se centralizará, en, oh, ah, esto es abajo, donde yo estaba ahorita, ok, olvídense, yo no voy a volver para allá así que consigue, a ver, hay que seguir esto, vamos para allá a ver, que esta serie está, esta serie me está gustando, el juego me encanta, ok, estoy listando demasiado, eso, eso es demasiado a ver cuánto nos falta, a mil y pico metro bueno, no voy a decir ningún chiste, es un chiste, pero el chiste es muy malo, que nada no sería buena idea, lo mataría, pero del cringe, no de la risa, eso sería muy bochonoso aquí lo ando chavo a la gente chocándole también loca o un poco chocando en la motora creo que está bien normal de esta gente watch dogs porque ni les interesa a veces reaccionan pero a no me y a caber igual esto no estaba entronando un poco o sea cuando continúe y es que en el ciclo tú puedes hacer tu derrape y acabes de matar a alguien hay que entrar al hacker space y me encanta como que tú entras y la primera cosa que te da la venida es este gran dedo del medio ufff y porque no pudieron poner esto bien bonito aquí como que welcome to the sec nada sería muy simple gacho muy simple muy muy normal y vamos a ver con wrench chau Hey Marcus, have you seen the trailer for the new Jimmy Sisko movie? No, it's out. Hey, pull it up man! No, 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 not on this. For this we need perfect sound, we need a big screen, we need to be comfy, we need quiet. Have you seen it yet? No man, I've waited for you. You're the best, thank you. Alright everybody, we're gonna watch the trailer, shut the fuck up, shut up! In a world where technology connects everything. A ver, vamos a rechonar este trailer en de la pericolada. One man prowls the information superhighway in search of cyber justice. I'm looking for cyber justice. Simple line of code could devastate the whole world. It's gonna be a cyber disaster. Cyber driver. Hit him with the code, Flurrychip. Jimmy Sisko is... Got no choice, kiddies. Follow me, or die. Devon Von Devon. We gotta get these hackers somewhere safe. They aren't hackers, Devon. They're just script kiddies. Hey, the car answered. This ain't my mama's smart car. I think next time we're gonna need a higher firewall, pal. Cyber driver. Action hero, badass. The train wasn't so bad. Except for... It's a little bit of a cringe. You know what I'm thinking? We cut our own version of that trailer. And... That car... Is gonna help us do it. In real? It wouldn't have us a ton of followers. First, Josh and I will go to the studio to get that script. We'll look around and see what other gyms they have about DeathSec. And we'll look for the car. Alright, so what's the deal here? Are we issuing advisory? No, why would we do that? They'll just pass the holes. Let them. Don't worry, Cyber child. Hacker Movie's gonna get hacked. Well, it wasn't so bad, but... HMP Studios. We are holding you solely responsible for the threat that is Cyber driver. Cheesy stunts and bad dialogue we can take. But you've insulted our intelligence. And that we can't excuse. It seems like you could do with the lesson on what hackers are capable of. And since you didn't come to us to learn, we'll come to you to teach. We are launching Operation Hacking Run. We'll show you what hackers can do. We are DeathSec. Okay, well, let's see. We have to drive. Oh, that's right. That's right. Well, let's go to the mission. Oh, that's right. Well... ... there's a lot of Cyber and Cyber. Look at how it comes out. That's not this, obviously. That's right. no sé pero esa oportunidad lo construyó los mismos dioses porque fui a una velocidad y su madre y no, ni siquiera lo tumbé una velocidad ahí ponte los airpods, ponte el audifón ahí yo me robo, no, yo me robo, chavo chavo, chavo, chavo chavo, chavo chavo, chavo 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 to exclusiva chavo chavo google chavo google 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 unterstüt student bins Bien chicos, estoy en. Los dos tienen chavos. Entramos y... ¿Pero el jumper no estará tan lejos? No, no, no. No creo. Es difícil sacar a este carrito de aquí. ¿Qué? ¡Qué diablos! ¡No! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! No hay que no me explotaron. Ya sé que hay un tipo ahí. ¡A mi marco! ¡Son of a...! ¿Qué es esto? ¡A mi marco! ¡Vamos a recorrer! ¡A mi marco! ¡A mi marco! ¡Miren! Creo que hay que hackear... Eso de arriba ¡A mi marco! ¡Uuuh! ¡Qué jamara! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Cánmate! ¡Cánmate con mi mano! ¡Que yo! ¡Toma! ¡Entrale! ¡Entrale wey! A ver... ¡Hackers here! ¡Sense a couple more cars! ¡Con estos chavos! ¡Ok! ¿Me pueden disparar a través de cristal? ¡Ay Dios mío! ¡Que soy burrito! ¡Aca puede ser que me mataran! ¡Más burrito no puedo ser! ¡Ay Dios mío! ¡Esto me ha sido super grave! ¡Ay Dios mío! ¡Esto no me gusta! ¡Vamos a tratar de terminar esta misión porque quiero que este video tenga por lo menos dos misiones! ¡Estamos trabajando en esta misión! ¡Nos vemos! ¡Aca puede ser! ¡Suscríbete a los hungrados! ¡Muy bien! ¡Aca puede ser! ¡No, no lo entiendo! ¡ANte la situación! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a los 1 a 2 a 2 a 4! ¡Es que, si te saldría a lację! Hay que estar sigiloso ahora que a ti está encallado. A ver como me toma este tipo. Perfecto, perfecto. Si, quiero desbloquearlo. Quiero abrir la puerta. Y me gusta la monelén que este carrito pone todo. Y no hay chao. No hay chao. Para que se quede más tiempo dormido. Y esos son los emails del estudio. Yo voy a activar esto. Bien. Los emails del no tan secreto. No. Si te quedas. No. 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 No hay que ser deshacernos de este tipo aquí A ver que tenemos que esperar un tiempo para que se nos dé un poquito de distracción Hay algo en la parte ¡Hey! ¡Zas! ¡Criash! ¡He's got an operative down! ¿Qué? ¿Has visto? ¿Ok? ¡Buccal up! ¡Los spread out! ¡Han out! ¡Pike! ¡No crap! ¡I've got you! Just relax ¡No let'em get the drop on you! ¡Criash! 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 ¿Qué fue eso? ¡Criash! 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 ¡Lo encontré! ¡Tenemos el full script de Cyberdrive! ¿Qué es el coche? No creo que esté en el sitio. ¡Lo encontremos! ¡Estoy subiendo ahora! Ok, salimos bastante bien ¡Oh, no! ¡Eres subiendo! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! ¡No sé con esto! ¡¿Qué fue eso?! ¡Spray out Mike! ¡Vamos! ¡Han out! ¡Han out! ¡Han out! ¡Han out! ¡Han out! ¡Oh, my! ¡Oh, no! No sé si esto! ¿Qué es el dragón? ¡Muy bien! ¡Es un poquito más... ¡Opaco! Hey guys, I found an email that says the car is being delivered to a location, but it doesn't say where or when. That's okay. I think I have a backup plan. CTOS is monitoring the situation. Police are on route. I'll see if my car... Avalid, this little car has been dispatched after the suspect. What now? Marcus, I have a paparazzi contact who knows where the car is. He's waiting for you. We'll give him whatever he asks for out of that email dump. He's good for it. Sure. You have a paparazzi contact? Is there anyone you don't know? That's me, Social Butterfly. Okay, go in the police. We're gonna check to the north of your position. Oh, no, you don't. Oh, no, you don't. Let's do this. Leave me alone. No, 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 no. How do I get out of the face? Asshole! Ah! 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 ¡Ey, pero no me bajes! Estúpida. ¡Vete! ¡No, no esta vez, hermano! 911, establezca tu emergencia, por favor. ¡Ey, algo está bajando y tal vez quieres enviar a los policías. ¡Muchas gracias, Marcus! ¡Nos seguidores están creciendo rápido! ¿Cuántos nos dan acceso a sus computadores? ¡Todos de ellos! ¡Eso es el punto! ¡Nos dan acceso a su poder! ¡Nos crecemos un network de computadores que... ¡Squad, tenemos ojos en el sujeto! ¡Squad, me están disparando! ¡Estoy hijo de su madre, por favor! ¡Dejenme! Ok, coger, no es posible. ¡Que bueno que este cara es rápido! ¡Squad, vamos a cerrar y ver si podemos pegarlo! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Uff! ¡Hack! ¡Ah, qué eres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Uh, cacho, por poco me mató a mi miedo Y por poco le meto a su moto No, por poco esto no está marcado Oh, no moto es más rápido Eso creo yo Sí, 52 Hz whale Uh, voy a necesitar un contexto 52 Hz es el soledad del mundo Spend su tiempo para que otros whales Pero no se puede escuchar porque sus vocales son todo F***ed up o algo Gracias por arruinar mi mañana, Renche Mira, 52 Hz es la canción también lo que la NSA usó en la primera vez honeypot Era un puzzle que los hackers no pudieron resistir Entonces, ellos lo solucionaron y se fue arrestado? Recruyó, bajo el asiento de arrestado Ahora alguien está transmitiendo esto de nuevo y yo he traído este señal Entonces, vas a dejarlo de la mierda solo, ¿no? No, 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 52 Hz es la historia de hacker No puedo resistir el llamado La patética, tragica, deformada, calla de hielo Renche, voy a atacarte Brankhead Y esa moto de la moto Nos vemos un madrazo en la cara Y... ¿Cómo llegamos allí exactamente? Vamos a buscar Vamos a buscar ¡ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Ya, veanlos, por acá lásenlo Vamos a ir 194,000 Evidence ¿Puedo entrar por aquí? Vamos a ir por aquí Y subimos, subimos, subimos Hablamos con nuestro amiguito aquí Y vemos qué pasa que ya empezamos la misión Chicos, si les está gustando este capítulo, es un poquito medio... medio cladito Pero es lo más que puedo, no Simona, esto es YouTube Pero, estoy tratando de mejorar mi manera de hablar y todas esas cosas Para ver qué van a ver Más... Más fluido, más confiado No importa cómo llamarlo No importa cómo hable Ahora vamos a ver cómo va a hacer esta misión Hella cool, coolacity Ok, vamos a regresar Ok, vamos a regresar ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ah, no! Hay algo ahí. ¿Qué en el nombre de Dios estás haciendo? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! Tienes que seguir. Esta área está fuera de los limites. ¿Estás llorado? ¿Estás llorado todavía? Esta área está cerrada... No me importa si está cerrada. Yo no estoy dentro. Yo estoy fuera. No te permitas estar aquí. Por favor, leave. ¿Estás llorado todavía? ¡Oh, no me importa! ¿Qué es el nombre de Dios? ¡Wow, wow! Esta es una área restriccada. ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Aquí vas! No te permitas estar aquí. Por favor, leave. No te permitas estar aquí. No te permitas estar aquí. No te permitas estar aquí. ¡No te permitas estar aquí! Esta área está cerrada para el público general. Por favor, move. ¡Esto! ¡Cuál es eso! ¡Deja de me darles para el espacio! ¡Por favor! O sea... ¡Nos operadores registrados están permitidos de esto! ¡Puedes ir adelante! ¡Nos debes ir adelante! ¡Nos debes ir adelante! ¡Es esta área está libre de límites! Pero eso es una madre, por eso no me has robado, chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Shifting our position for a better shot You are not authorized to drive this vehicle Well, I'm authorizing myself, motherfucker Rich, you hear this? The car's talking L.I.S.A.R.D. The guard's keeping itUh? Can you run the street? Just stop resulting? A patrol has been murdered after a suspect It takes a lot of attention But this car's accounting I am not so good at connecting Así que cuando he ido, tal vez corte algunas partes, pero no mucho para que se quede de inmersión. ¿Qué? ¡B***! ¡Estoy blanco y estoy orgulloso! Dile a tus sensores de calibrar eso. ¡No tengo referencia a blanco! ¡No! ¡De supuesto que no! Para que blanco acabe de eso, un teléfono de patrón está en el camino para el suspeito. ¡Nos tenemos ayuda! Keep your hands and feet inside the tornado at all times. Hang on to your innards, Devon. Together, we will carve up the streets. Wait, did you just say a line from the movie? Wrench, you hearing this? I am one nitrous jacked smart car. Where the hell did he go? Wait, did you just say the car quoted the movie? Yeah! That is so meta! Be advised, units are on route to the suspect's location. Ok, vamos a tratar de ocultando. We'll find them. Yeah! Ah, no! Not the suspect's car. He's gone. Suspect is in a vehicle and attempting to bleed. Yeah, squad, stand by. A ver, esto está muy... La música está buenida La música está buenida Stand by, units. We'll have another look around. It can't be far. We'll, uh, see if we... The units are on route to the suspect's location. We'll have another look around. 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 Suspect is out of sight. Still searching. Suspect. Copy that. A patrol car is on route to the suspect. por favor no vuelva no vuelva no 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 i'm clear meet you at the garage on my way i am devin von devin and i am you are not devin devin von devin is handsome and sporty you are not oh come on i'm sure it's hell swarthier than any dude named von devin damn silicon valley couldn't hire one brother my galilei creators think of everything yeah maybe not everything i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry oh man this car this car is something else yeah well kudos to galilea for getting the studio to pay for this lemon lemon? did you hear it? and never mind voice recognition i mean sure it needs a smack upside the scripting but it had cogent responses do you know how much work had to go into that? galilei has been talking about machine learning for their mars pro but man i didn't expect it to be as advanced as it what aww man i knew it i do not approve of you driving me marcus you're not a swarthy as heaven von devin i knew it had too much smart ass to be smart wow i ate it all i ate it all so i didn't respond at all well there's um does that count? man fuck you man fuck you the car is designed for autonomous control but nothing's there or even calibrated it's capable but suboptimal not junk see that's what i'm talking about think positive it's just stupid he he that's the plan fix a smart car the space company couldn't problem now we got this well car hermosa what's the most what's the most apps there are here car on demand oh 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 i have pain job this is a map wow my car oh 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 you saw and and please No es posible. Nos ponemos los niveles de seguridad de Josh en él. Es definitivamente posible. Dice que es el virus de 2. ¿Sabes quién hizo el primer zombie worm, ¿verdad? Paddock. Sí. ¿Quién es Paddock? El legendario de la Barea. Este hombre estaba expuesto a los negocios de los negocios con los compañeros de defensa en la escuela. Paddock ha estado en el mapa por un décado, pero... Si se vuelve, quiero decir... ¡Wow! ¿Qué está haciendo el virus? ¿Qué está haciendo? Parece que fue instalado por un nuevo update de la cintura de la CTO. ¿Vale? Si se ve, puede encontrar la información. ¿Vale? 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 Eso fue buena táctica... ¡Aquí! ¡Densex hackee nuestro sistema! ¡Los escondid y deshidrán! ¡Es un tránsito! ¡Todos los unidos! ¡El suspector todavía está en el área! ¡Vamos a encontrar! ¡Estoy en problemas aquí! ¡Squad! ¡Things are getting dicey! ¡We can use some backup! ¡Be advised, the patrol car has been dispatched after the suspect! ¡We need to take him down fast! ¡Suspect's lost us! ¡We'll stick around and snip him out! ¡Oh, God! ¡I'm in! ¡Dropping the hammer! ¡Suspect's vehicle is now disabled! ¡Corre! ¡Suspect! ¡Suspect! ¡Out of sight! ¡We'll do another pass! ¡Squad! ¡We've lost track of the suspect! ¡We'll keep looking! ¡Suspect's vehicle is still in the vicinity! ¡Let's find him! ¡Me necesito escapar de la policía! ¡Eh! ¡Esperate! ¡Y si huella de chiquibus! ¿Me dejará? ¡Ah! ¡Eso es un hit solidario! ¡Squad! ¡Tenemos un saludo! ¡Respite! ¡Suscríbete! No me coges una de estas habilidades Vamos a aclarar esta Una distracción No estará tan malo Ahora vamos a ver Botnets Es un modo funcional Los botnets solo están para las cifras ¡Suscríbete al sector! ¡Los encontrarán! ¡Squad! ¿Alguien de otras unidades todavía tiene un visual? ¡Baldito! ¡Ay! ¡Qué horrible! Me quedaron donde dejarlo Bueno, vamos a hacer la última misión Ya que queremos... Ya que esta será la última misión Esto va a ser un hundo de tanto, ¿no? Pero vamos para allá Luego de mañana Tal vez continuemos Tal vez no Eso se verá cuando suba el video Como vean estoy tratando de ser más activo en término A como estoy subiendo Subía cada semana, me insiste un montón, me puse activo pero ahora vuelve a estar muy activo Ok, tengo que encontrar el Key Data Claro Mira, es ahí La pregunta es cómo yo entro Es un garaje O sea, es uno de esos estacionamientos Obviamente hay que buscar la manera de entrar, pero dónde está esa manera de entrar ¿Cobras mejor en los botnets? Ahora tengo bastantes, ahora puedo hacer un montón de cosas A ver si es el Key Punter Oh, mira por aquí ¿Quieres algo? Y eliminamos Ahora necesito hacer esto y bueno chicos hasta aquí voy a dejar este capítulo de watchdogs 2 y espero que les haya gustado en su gran gran hermoso like este vídeo va a ser uno de los más elaborados que he tenido en todo mi canal porque todo mi canal no ha tenido una edición tan elaborada pero esto lo voy a elaborar de manera muy brutal y así creo que este vídeo sea bastante recibido así que chicos los dejo que tengan buen día buena noche y nos vemos hasta la próxima adiós